Ahí les va el ejemplo del submarino, porque nadie me entiende lo que es implosionar. Esta lata, imagínense que es el submarino. Ahí está. Tengo aquí a Zule y a Lisette que están viendo mi clase. ¿Qué es implosionar? Ahorita van a ver. Ahorita van a ver lo que le pasó al submarino. Ahí imagínense que van estos güeyes que van al Titanic. Bueno, ahí está. Esta es la lata o el submarino. Bueno, chéquense bien. Una, dos, tres. Ahí está.